¡Qué poco que falta para que comience este partido toda una semana esperando para llegar a esto! ¡No se vayan porque se viene un partido en directo desde La Bombonera! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al icónico Barrio de la Boca. Le abrimos la puerta hoy al Alberto J. Armando. Bienvenidos a La Bombonera. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Esto será un espectáculo. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deportes, pero muy interesante. ¿Se les escapó la pelota? Este es el equipo local. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Marcos Rojo trabajará con Jorge Figal en la defensa. Y en el ataque, Edinson Cavani. Continúa con el esférico. ¡Gran chance para notar! ¡Firme sus manos! ¡Firme sus manos! En pantalla se pueden ver a los jugadores de La Visita que saltarán hoy al campo. La pelea y sigue en juego. Buen camino y puede ser buen recorrido. ¡Cuánta imaginación en ese pase! ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! ¡El córner que llega al área! ¡La mueve Medina! ¡Un bloqueo impresionante! ¡Nicolás de la Cruz! ¡Nicolás de la Cruz! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Mira! ¡Melina! ¡Marcos Rojo! ¡Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo! ¡González Pires! ¡Paulo Díaz! ¡Ahí va Borja! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Enzo Pérez! ¡Ahí va el disparo! ¡Qué buen bloqueo! ¡Después de esto me imagino que lo van a echar! ¡Cómo se pone el partido Mario ahora que se quedan con 10! ¡Sí señor! Y este escullón podría marcar el rumbo del partido ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡Espacio libre! ¡Centro a la olla que ya la defensa controla! ¡Jorge Figal! ¡Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha! ¡Nacho Fernández! ¡Ahí está de nuevo quedándose con la pelota! ¡Al víncula! ¡Está sobrando espacio para seguir avanzando! ¡Cabani se pone adelante con esto! ¡Gol! ¡Están que bailan de la alegría! ¡Un gol espectacular para Bruno Pizarro en el Clásico! ¡Arriba los locales! Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Lancho Fernández! ¡El árbitro que lo deja seguir! ¡Allí en la banda hay espacio para poder caminar! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo ¡Tremenda posibilidad ahora la transición rápida! ¡Sigue con la posición de la pelota! ¡Y hasta acá terminó todo! ¡Una lástima! Fernández ¡Frank Fabra! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Va de nuevo con su compañero! ¡Maravilloso rescate! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Se antepone muy bien en el juego! ¡Se va a animar! ¡Se ha tirado bien sin complicaciones! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Despeja bien la pelota! ¡Viene la pelota al área! ¡Se terminó el peligro! ¡Qué espantoso esa barrida! ¡Este le van a sacar tarjeta seguro! ¡Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla! ¡Pelotazo que queda en la barrera! ¡El peligro hasta ahí llegó! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Cabani genera una buena oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para disfrutar este jugador! ¡Un encuentro que nos tiene maravillado! ¡Doblete! ¡Y conecto la pizarra 2 a 0! ¡Frena la jugada ahí nomás! Enzo Pérez Le están dando un minuto de agregado al compromiso ¡Miguel Borja! ¡Final! ¡Final de la primera parte aquí en la bombonera! ¡Qué bueno lo de Edinson Cavani! ¡Por favor! ¡Es para quitarse el sombrero hoy! Y este sí que la tiene clarita Cada vez que agarra la pelota Encara y va derechito el arco La defensa la está volviendo loca Se viene ya la segunda parte Boca la descoció en la primera ¡Ven a ver que lo que tienen guardado para el complemento! ¡Biguel Borja! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! Cavani ¡Ojo que gritamos acá! ¡Los tajeros vienen y no hay peligro! ¡Más vista querida! ¡Qué reflejo que demostró el arquero! ¡Mal córnero al área! ¡Buena recuperación! ¿Ahora lo podrán aprovechar? ¡Qué buen bloqueo! ¡Este pase tiene potencial! ¡Se vino! ¡El tercero de hoy! ¡Es toda la fiesta! ¡Y si señores no podemos negar! ¡El gol es magnífico! ¡Pero no solamente por eso! ¡Sino que representa el tercero de este jugador! ¡Hay que aplaudirlo señores! ¡Enzo Pérez! ¡El juego para Nico de la Cruz! ¡Defiende bien para recuperarla! ¡A jugar al fútbol con las manos ahora! ¡Marcos Rojo! ¡Fernández! ¡Advíncula! ¡Cabani! ¡Oh, marquero que se viene! ¡El emparo en el palo largo! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Logra tapar bien el balón! ¡Rápido a modificar la idea! ¡Presionar para recuperar! ¡Cristian Medina! ¡Marcos Rojo! ¡Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad! ¡Hay falta pero el árbitro dice adelante y continúe! Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ahí va Borja. Y bueno, ¿qué quiere? Cosas que pasan. No para todos va a ser un día perfecto. ¡Hay tiro de esquina! Se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors. ¡No, no, no, no! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Saca la pelota después del córner! ¡Franc Fabra! ¡Y han perdido la pelota ahora! ¡Franc Fabra! ¡Franc Fabra! ¡Franc Fabra! Charles Huffington Nicolás de la cruz Lleva la pelota bien en su mayo ataque. ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡Ahí va Borja! ¡Se ha cruzado en el camino de la pelota! ¡Franc Fabra! ¡Este arquero es una muralla! ¡La pelota se alija! solo 20 minutos le están quedando este partido advíncula va atrás del centro y es bueno pero sigue el juego bien hecho como tenía que ser reventando la bocha yo te lo digo Fernando que las estadísticas a veces no mienten y si este equipo sigue atacando vamos a ver hoy una goleada sensacional atajada habrá modificación en boca tiro de esquina justo al corazón del área se frustra el córner Enzo Pérez transporta el balón bloqueo interviene el peligro levanta la pelota Cristian Medina se fue el disparo con mucha potencia estaba cerca la verdad que la distancia era para pegarle de esa manera pero se pasó mucha fuerza 10 minutos para que se termine el partido ha decidido el entrenador realizar un cambio Manuel Lanzini Milton Casco y hasta ahí llegó esta jugada la pelota que es suya Lanzini 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 después de esto me imagino que lo van a echar hasta parecería que este jugador quería irse descansar más temprano el resto de sus compañeros parece así de cómodos en el campo ya no sé en qué estaba pensando para cometer esa tontería se viene disparo eso se va afuera pero encontramos tiene de esquina el córner que llega al área ahí tiene la pelota y en campo contrario y ahí va como el conejito mira sigue y llega y no para habrá tres minutos de tiempo agregado después de eso ahora quedan con la pelota Paulo Díaz el juego para Nico de la Cruz se terminó el partido el derby se queda para los de casa la verdad que sí ha sido el mejor equipo en este partido se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo hoy yo creo que es un día soñado tres goles en la cuenta personal y la victoria 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 que es un día de la victoria